muy buena gente aquí seguimos con proyectos vamos a darle matariles seguramente sea un poco la veo el vídeo y le digo ganas o hago un par no sé es que me he fijado que a veces si lo veo un poco fuerte se escucha como hueco realmente estos juegos son para no comentar lo que tal he escuchado un coche y ya está ah aquí ponen su e y ponen su e y ¡Gracias! 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 ¡Muy culera! ¡Bandado, tío! No creo que sea el yostio, pero siempre pasa la misma zona... como si fuera un jugo de jugo a ver tío, hay que parar los secos, si no, no... no, 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 no... no, 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 no... no, 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 no... ¡Suscríbete! 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 ¡No pasa de dónde le golpea el piso! ¡No vale! ¡Suscríbete! ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale! «No vale! ¡No os lo voy a mirar! ¡No vale! ¡No mato! ¿Lo que tortillo asciende? ¡No hay! ¡No! ¡No hay que romper? ¡No hay que romper!! ¡No hay que romperorted! ¡Gracias! 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 No, el riesgo ¡Gracias! 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 Por cierto, para que no lo sepan, se ha acabado bien... en aplicación ya. Luego la probaré, pero es que... si no tiene lo de exportar a Youtube, yo como que no me interesa, ¿no? Dicen que graba con mejor calidad y todo... pero claro, es una alfa, aún no tiene ni opciones casi. ¿Cómo que 12? ¿Se va primero? Ah, vale. Salgo 12. ¡Gracias! 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 No, 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 no. me intentes coger fluidas que se quebra la mierda es que la coge bien que esta tío va a pasar muy lento hola tío acabo de recordar es la primera vez que me hago bien la carrera y 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 cuando notas que se te va el K le das a la A es como si se te queda la A que no se va y 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 pero vamos que en todos los juegos pasa lo mismo es que tampoco el online ha sido el horizon 1 y 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 lo que está sonando últimamente mucho es que van a meter retrocompatibles del equipo boss la primera el otro día vi al phil spencer que anunció el voodoo vines no sé si sabéis que es que es un muñeco de voodoo la verdad es que el juego está muy bien yo lo tenía en la primera equipos la verdad es que el juego está muy bien yo lo tenía en la primera equipos en el que estaría muy guapo también el project es un project gota el project gota es un project gota yo no tenía los los diferentes tipos de cameras diferentes tipos de cameras y 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